Música Tras dos años de pandemia, este año sí que vamos a poder celebrar aquí en Alicante la Romería de la Santa Faz. Una de las romerías más importantes de toda España y que este año se le ha querido denominar como la Romería del Encuentro. Y desde 2019 las monjas que se encargan de custodiar la Santa Reliquia son las monjas de la sangre, que en 2019 relevaron a las monjas clarisas, quienes eran las que se encargaban de custodiarla desde hace más de 500 años. Son 11 monjas de clausura y entre bambalinas se ha enviado a nuestro compañero Esteban Sancanuto al Monasterio de la Santa Faz, donde ha podido compartir unos minutos muy especiales, muy emocionantes e interesantes con Sor Irene, que se abra el telón con las monjas de custodia de la Santa Faz de Alicante. El Monasterio de la Santa Faz de Alicante ya se prepara para la celebración de la tradicional romería. En su interior ya se están ultimando todos los detalles para una fecha señalada y más que esperada por todos los alicantinos. El Monasterio de la Santa Faz de estilo barroco está ubicado a 5 kilómetros del casco urbano, en la pedanía del mismo nombre. En su interior guarda una reliquia traída del Vaticano en el siglo XV, que según la tradición popular fue el lienzo con el que la Verónica secó el rostro ensangrentado de Jesús, camino del Calvario. Las encargadas de custodiar esta reliquia son las monjas de la sangre de la Santa Faz, comunidad ligada a la Orden de las Agustinas, cuyo origen en la ciudad data de 1606 y está ligado al primer convento de clausura femenino en el casco urbano de Alicante. Hoy, en Entre Bambalinas, hemos tenido la oportunidad de conversar con Sor Irene, una de las 11 hermanas que conforman esta comunidad, que en 2019 tomaron la custodia de la Santa Faz en el monasterio, después de que la Federación de Clarisa renunciara a continuar tras 500 años al frente. Hoy, desde Entre Bambalinas, nos hemos trasladado hasta un lugar, sin duda, lleno de fe y de devoción, el Monasterio de la Santa Faz, donde residen en estos momentos las monjas de la sangre. Y también nos encontramos con una de sus hermanas, Sor Irene. Bienvenida a este programa. Y lo primero, para aquellas personas, que me imagino que serán pocas, que no las conozcan, ¿quiénes son las monjas de la sangre? Bueno, somos una comunidad que hemos estado viviendo en Alicante durante cuatro siglos, desde el 1606 que fue la fundación, muy cerquita del ayuntamiento, está en la parte trasera, donde todavía está nuestro monasterio, y donde todavía se pueden gozar de las procesiones que en Semana Santa salen desde allí. Y, concretamente, aunque este año no pudo ser la procesión de la marinera del Cristo del Divino Amor por la lluvia, pero sí que los agustinos sí que pudieron sacar su imagen preciosa desde allí. Y cuatro siglos de historia en el corazón de la ciudad, muy arraigadas en la iglesia de Alicante, en nuestra ciudad, en toda su historia y su vida. Se nos pidió que viniéramos aquí para sustituir a las hermanas Clarisas, que durante cinco siglos también han estado con fe y devoción, dando culto a la reliquia que todos veneramos con tanta devoción y tanto amor en Alicante, en la Santa Faz. Nosotras no somos Clarisas, somos Agustinas, canónicas de San Agustín, una orden muy antigua que se remonta a los orígenes de la iglesia, fundada por la misma iglesia. Surge de un querer seguir a Jesucristo, querer seguir los consejos evangélicos de mujeres cristianas que quieren vivir para la iglesia, para Dios, para los hombres. Y bueno, pues se ha mantenido nuestra orden durante muchos siglos. En Alicante esta presencia vino desde Valencia, desde una comunidad de Valencia. Y hemos continuado ese legado, ese deseo de glorificar a Dios, de dar espacios para que la gente venga a rezar con nosotras, a lavar a Dios, a encontrarse consigo misma, a encontrar la razón de su vida, su felicidad. Pues hemos estado en el centro de Alicante, ahora estamos aquí, con la misma misión y con el mismo deseo. Allí, las monjas de la sangre nos llamaban en Alicante, porque nuestra orden se fundó en esta fundación, fue en una capilla, en una ermita antigua que había en la ciudad, dedicada a la sangre de Cristo. Y eso nos dio nombre, que eso de las monjas de la sangre es la sangre de Cristo, la sangre preciosísima de Cristo. Y es un dato curioso y hermoso para nosotras. Primer dato, vinimos a Alicante porque nos lo pidió la ciudad. Nos lo pidió el Cabildo, en pleno, nos lo pidieron los hijos de Alicante, en una reunión que se realizó en el Ayuntamiento de Alicante, y pidieron traer monjas para fundar ese monasterio en la ciudad de Alicante. Ahora se nos ha pedido venir aquí, también para cubrir una necesidad de esta ciudad. Entonces, a nosotras esto nos ha dado alegría, el poder continuar este legado y esta tradición. Esa respuesta primera que dimos en su momento, la continuamos a lo largo de la historia. Y bueno, pues también nos ha dado alegría porque justamente el paño de la Verónica, que tanto veneramos, había una grandísima devoción en nuestra comunidad de Siglo, desde su fundación a la Santa Fá, que siempre pasaba por nuestro monasterio cada vez que venía Alicante. Era un recorrido oficial, a la vuelta hacia el monasterio de la Santa Fá, pasar por el monasterio de la sangre. Pues esa relación que tiene la sangre de Cristo con la Santa Fá. Porque en definitiva, ese velo que veneramos, con que la Verónica enjugó, el rostro del Señor está empapado en sangre. Y para nosotras es un significado muy hermoso, ¿no? Queremos enjugar esa sangre de Cristo en tantos rostros de nuestros hermanos desfigurados, pues queremos continuar con ese legado. Sabemos que las monjas de la Santa Fá está formada por religiosas de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Dos nacionalidades, sí, sí, sí. Que ya además ya están nacionalizándose españolas también. Filipinas, sí, nosotras tenemos, o sea, españolas y filipinas. Tenemos en concreto cuatro hermanas filipinas dentro de nuestra comunidad. Porque nosotras tenemos también en nuestra orden presencia en Filipinas. Tenemos monasterios también allí. ¿Y cómo fue su adaptación? Pues la verdad es que muy bien. Se han ido adaptando. Al principio cuesta, más que nada, la cuestión de la lengua, que ahora ya dominan perfectamente el español. Y también, pues, la diferencia climatológica, ¿no? Porque ahí es un clima tropical y de comidas y demás. Pero fue muy rápida la adaptación. Además son jóvenes y esto yo creo que en este mundo global que vivimos la adaptación cada vez resulta más fácil, ¿no? Pero bien, bien, o sea, hay una proximidad de la cultura española con la Filipina bastante importante. Ellos han, porque allí hubo presencia española y la verdad es que se nota. Y por otra parte, pues, y lo que es fundamental, una vocación común. O sea, una vocación común. O sea, eso es lo que, el lazo más fuerte que nos une y nos crea como familia, auténtica familia. Familia espiritual, pero con unos lazos muy fuertes de una auténtica familia. Nos sentimos hermanas. Aquí no hay distinción de, en absoluto, ni de edades, ni de razas, ni de países, ni de idiomas. O sea, hablamos todas el mismo lenguaje. Nos entendemos perfectamente porque es desde el corazón y es desde un corazón entregado a Cristo y que hemos recibido la misma vocación. Y ahora centrándonos en lo que es el trabajo de las donjas de la Santa Faz, ¿cómo es su día a día en el monasterio? Bueno, en estos días bastante alterado, ¿no? Porque para nosotras todo ahora es novedad. La verdad es que desde los preparativos a, porque claro, nos están preparando el templo, preparando lo que será, lo que se sacará luego afuera del templo. No sé, pues todo esto un poquito ilusionadas, pero al mismo tiempo desbordadas, porque todo es novedad. Todo es, para nosotras es la primera vez, ¿no? Pero bueno, el día a día de un monasterio es oración y trabajo. Y todo esto vivido en la fraternidad, vivido en la comunión, como nos gusta decir a nosotras. La común unión. Y dentro de nuestros trabajos, pues muy diversos, ¿no? Hay pocas, pues que ahora mismo estamos dedicándonos con más intensidad a la elaboración de pastas, de dulces, para ofrecer a los peregrinos estos días, ¿no? Y, pero bueno, pues también tenemos huerta, también los labores de la casa, la atención a dos hermanas mayores que tenemos. O sea, es el trabajar y el hacer de ese trabajo, pues también parte de nuestra entrega, de nuestro servicio, de esa vivencia de caridad y de nuestra oración. Y ahora, a raíz de lo que me estaba contando, de ese día a día, del trabajo que realizan, ¿alguna vez ustedes se han imaginado fuera del templo? La verdad es que, vamos a ver, esa pregunta nos la hicimos todas cuando recibimos la vocación y pensamos, bueno, mi vida ahí, ¿no? Mi vida como monja y para siempre. Te lo planteas, le das vueltas. Pero al final va cautivando tu corazón la presencia del Señor y el amor del Señor al que dices, bueno, lo vendo todo por Él. O sea, es que está clarísimo. O sea, es que yo esta perla preciosa no me la pierdo por nada. Y esa opción la tienes que hacer cada día, ¿no? O sea, esa opción es diaria. O sea, no es un sí que le das el día que sientes la llamada, que te sientes llamada esta vocación y ya está. Eso se cultiva. Se cultiva primero, pues, antes de entrar con una vida de oración, con un acercamiento a Dios, irte despojando de muchas cosas, ¿no? Hasta que ya haces el despojo definitivo y dejarlo todo por Él. Pero que luego aquí también es día a día. O sea, día a día es renovar con ilusión el amor primero, el sí primero que le diste al Señor. Entonces, desde ese amor primero, cuando bebes la felicidad en su fuente, cuando te has encontrado con la perla preciosa, es que no la cambias por nada. Claro, la siguiente pregunta, bueno, ya me ha contestado, porque la siguiente pregunta, pues, iba a ser, me imagino que no se han arrepentido, pero como veo ya me ha contestado, no hace falta, no hacen falta más palabras, ¿verdad? Y bueno, continuando con la entrevista, en julio de 2019 se produjo ese relevo y oficialmente, pues, se convirtieron y se, oficialmente estaban custodiando la Santa Faz. ¿Cómo fue ese periodo y ese proceso también de adaptación? Todavía estamos en ello. Creo que eso ya cuesta un poco más, ¿no? O sea, adaptar, pero también en eso está la flexibilidad que nos da el Evangelio, ¿no? O sea, no solamente a los sacerdotes o a los misioneros se les dice coger lo justo, iros por ahí, anunciar el Evangelio, entrar en la casa que reciban. O sea, yo creo que esa disponibilidad de estar siempre en esa actitud de servicio y de prontitud, ¿no? A dar el paso a lo que el Señor te pida, pues, tiene que estar en todo cristiano, ¿no? Y en nuestro caso, es verdad que en la vida monástica se necesita una estabilidad de vida. Porque nosotros, cuando entramos en el monasterio, entramos para siempre. O sea, entramos no con la idea de andar, pues, mira, ahora estaré aquí, después me iré a otro monasterio. No, no, entras con la idea de que eso es para siempre. Entonces, te haces a... Sabes que esa es tu casa, es tu lugar, es el lugar de gracia donde vas a vivir esa vida de encuentro con Dios, donde vas a vivir esa vida de convertirte en corazón de la humanidad, donde vas a coger todas las necesidades de la humanidad para presentárselas a Dios. Y no piensas, o sea, no piensas en cambiar de casa. Eso no entra en tu... Y claro, pues, estos cambios en la vida contemplativa especialmente nos cuestan. Pero no quiero decir por ello de que lo hagamos de mala gana o que nos cueste... O sea, decir, fíjate, y ahora tener que... No, esa prontitud de respuesta, ese deseo de decirle al Señor siempre que sí y de estar disponibles para lo que la Iglesia pida. Pues hoy, como digo, todavía estamos en esa adaptación porque han sido muchas realidades, o sea, fue con muy poco tiempo de decisión, porque fue un decir, presentarnos, o sea, estaríais dispuestas, decir que sí y venir. O sea, no hubo un preámbulo, no hubo un tiempo en que pudiéramos pensarlo más, ¿no? Y ahora, pues, todavía, todavía estamos en época todavía de traslados, todavía estamos en época de ir adaptando esta casa, pues, que tiene muchas necesidades también que cubrir. Es una casa con bastante deterioro. Y ahí vamos, pues, poco a poco, ¿no? ¿Y cuáles son esas necesidades que me estaba ahora indicando que presenta esta casa? Bueno, pues, está bastante deteriorada, o sea, la estructura arquitectónica, lo que se ve desde fuera, el monasterio parece que está en buenas condiciones, pero tiene necesidades, necesidades arquitectónicas que cubrir, de tejados, de vigas, o sea, hay muchas necesidades que cubrir. Y, por otra parte, ¿cuántas hermanas en estos momentos están custodiando lo que es la Santa Faz? Somos once, once de comunidad. Y, claro, también entiendo que las monjas de la Santa Faz han venido también para preservar las tradiciones de Alicante, ¿verdad? Lógicamente, es algo que... Bueno, yo soy alicantina también, soy alicantina de nacimiento, y entendemos perfectamente lo que la Santa Faz significa para Alicante, para la piedad popular. No sé, es un referente para todos, ¿no? Es un momento también de encuentro con Dios, de... Es un resorte en todo momento. Yo cuántas veces he oído a la gente, ¿no? Durante toda mi vida, ¿no? En los momentos de dificultad, el Faz divina. Eso es lo que brota en un alicantino, ¿no? Faz divina, misericordia. Creo que todo es... Creo que eso... Desde la Iglesia lo queremos cuidar conmigo, ¿no? Que la gente siga sintiendo que con una presencia humana aquí siga percibiendo la presencia del que verdaderamente está aquí esperándoles. Nosotras somos un rostro vivo, visible, ¿no? Pero es que ahí hay un rostro vivo, verdaderamente vivo, que está esperando encontrarse con todas las personas y que atrae. Hay que ver la fuerza de atracción que tiene la Santa Faz en Alicante, ¿no? Y, bueno, pues preservar esto creo que fue lo que nos movió a venir. ¿Cómo han vivido las monjas de la Santa Faz la pandemia y la crisis sanitaria? Bueno, pues en nuestra propia carne. Sí, sí, primeramente pues con mucha preocupación, acogiendo todas las necesidades de toda la gente, de tantas personas particulares y en general que venían a pedirnos oración. Y, bueno, pues luego pasándola a nosotras mismas, ¿no? O sea, sintiendo en nuestra propia comunidad lo que tanta gente estaba padeciendo. Bueno, se acerca un día muy importante, sin duda, a la romería de la Santa Faz. Y, por supuesto, es una fecha muy emotiva para los alicantinos, pero también para aquellos que no lo son, pero que se han convertido en uno más de la ciudad. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, sí, creo que sí. Creo que esto, y además se percibe cada vez mayor el número de gente de fuera de Alicante que viene a visitar la Santa Faz y que se van impresionados. O sea, que se van, nos lo comentan, nos lo dicen, que se van con... Que aquí se respira, siempre lo dicen, se respira una paz, se respira algo especial. Y, por último, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué deseos tienen para este año, para esta romería, este 2022? Bueno, yo creo que todos llevamos en el corazón un gran deseo de paz. Creo que este va a ser lo que todos llevemos muy, muy presente. Esta concordia entre nosotros, esta paz. Y nosotros estamos convencidas de que abriendo el corazón al Señor, que es el dador de la paz, esta paz llegará a cada corazón y a la humanidad. Bueno, muchísimas gracias, Sor Irene. Muchas gracias por habernos atendido y por haber tenido este ratito con nosotros para poder charlar con tranquilidad. A vosotros y a todos. Un gran saludo de esta comunidad y con el corazón siempre abierto para acoger a todos. Muchas gracias. Y nosotros desde aquí les despedimos y les emplazamos a continuar con Entre Mambalinas. Muchas gracias, Esteban, por este reportaje tan completo, emocionante e interesante de las monjas de clausura del monasterio de la Santa Faz en estos días previos a que se celebre una de las romerías más importantes de toda España. Y ustedes no se vayan porque a la vuelta de la publicidad, aquí entre bambalinas, vamos a hablar de deporte. Concretamente del fútbol playa que nos hará vibrar nuevamente en la playa de San Juan con la segunda edición del torneo internacional Alicante City and Beach. ¡Suscríbete al canal! El segundo torneo internacional de fútbol playa Alicante City and Beach. Del 29 de abril al 1 de mayo la playa de San Juan de Alicante volverá a vibrar con el campeonato. Cinco clubes nacionales y seis equipos internacionales se enfrentarán para obtener el preciado título. Retransmisiones en streaming y por redes sociales te harán seguir en todo momento la competición. El deporte y el fútbol playa se vive con 12 TV. Vuelve el deporte, vuelve la emoción y la adrenalina. Vuelve el segundo torneo internacional de fútbol playa Alicante City and Beach. Del 29 de abril al 1 de mayo la playa de San Juan de Alicante volverá a vibrar con el campeonato. Cinco clubes nacionales y seis equipos internacionales se enfrentarán para obtener el preciado título. Retransmisiones en streaming y por redes sociales te harán seguir en todo momento la competición. El deporte y el fútbol playa se vive con 12 TV. Ya lo han visto, vuelve la emoción, vuelve la adrenalina y el deporte a la playa de San Juan. Y lo hace con el fútbol playa. Y con la segunda edición del torneo internacional Alicante City and Beach. Con nosotros hoy aquí entre bambalinas tenemos al presidente del club, a Carlos Romero. Y a Damián Bartolomé, coordinador y entrenador del club. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cuánto habéis tardado en organizar esta competición tras dos años duros de pandemia? Y además vosotros que sois un club que sois nuevos, ¿no? Pues este torneo específicamente llevamos planeándolo alrededor de cuatro meses. Cuatro meses contactando equipos de fuera, viendo las previsiones también por el coronavirus. Si vamos a estar cerrados, si no, cómo va todo el tema de las olas. Y estamos a faltar de cuatro días y parece que todo va a salir muy bien. Tengo entendido que sois el único club que cuenta con un equipo femenino que compite en categoría nacional. Esto lleva mucho trabajo. Es fácil decirlo, pero hay un trabajo muy grande detrás, ¿no? La verdad es que conlleva mucho trabajo de muchas cosas de organización, de montar el equipo con las chicas, preparar todos los desplazamientos, buscar ayuda para poder mover a un grupo tan numeroso de gente, que no es como mover a una persona solo o a un torneo de pádel o algo de eso, sino un equipo entero con toda la gente que tienes que llevar al torneo. Entonces, la verdad es que lleva mucho trabajo y mucho movimiento y cuesta, cuesta. Si os parece bien, vamos a un poco desglosar lo que va a ser este torneo internacional Alicante City & Beach. Empezamos el 29 de abril con el torneo Alevín. El Alevín empezaría el 28 jueves de Santa Faz. El 28. El mismo día de Santa Faz. Sería esa mañana de Santa Faz. ¿Y dónde se va a organizar? ¿Dónde hay que acudir? ¿Cuántos clubes compiten? El torneo Benjamín sería a la altura del restaurante Aitana, en la playa de San Juan. Empezaremos el torneo sobre las nueve y media de la mañana y durará a lo largo de la mañana, para terminarlo cerca de las dos. Porque imagino que es un día que la gente quiere estar con su familia, que se van a comer, con amigos. Entonces queríamos hacer algo reducido, pero sí promocionar el deporte que nosotros practicamos. Luego tenemos, ¿cuántos torneos habéis organizado? Luego tenemos el torneo internacional en sí, que empezaría el viernes por la tarde, que se jugaría viernes, sábado y domingo. Y entre medias también el domingo, por la mañana, tenemos montado un triangular femenino, con tres equipos, el nuestro y otros dos equipos más fuertes, que jugarían el domingo por la mañana. A la vez para... También un equipo internacional, viene el masculino de Marsella y a la vez el femenino. Por eso os iba a preguntar, en cuanto al torneo internacional, ¿cuántos clubes participan este año? En principio tenemos, somos 12 clubs, hay 12 clubs, y los hemos dividido, se han dividido en varios grupos, de ahí se harán unas rondas clasificatorias, y posteriormente semifinales y finales el domingo. Yo no sé mucho de deporte, yo voy a aprovechar que estáis aquí. ¿En qué se diferencia el fútbol normal del fútbol playa? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Se juega con una pelota y se mete gol. Pero no, es un juego bastante diferente en cuanto a conceptos tácticos. En uno juegan 11 jugadores, en el otro solo 4 y el portero. Movimientos completamente diferentes, gestos técnicos muy diferentes, y obviamente la condición física del fútbol playa te lleva al límite en mucho menos tiempo que un partido de fútbol. Lo que está diciendo él, se parece en eso, que se va con el pie, hay un portero, unos jugadores, en eso sí que se parece, pero físicamente lo que está diciendo él no tiene nada que ver. De hecho, yo por ejemplo como entrenador, es mucho más intervencionista el tema del entrenador a la hora de con el fútbol normal, porque los cambios son ilimitados, con lo que, como se exige tanto también, haces cambios a muy poco tiempo, porque el jugador tiene que darlo todo en el rato que está jugando, y es muy exigente en ese aspecto. Es muy llamativo, es un deporte que es muy llamativo, porque se favorece mucho el tema del espectáculo, a nivel del tema, lo que todo el mundo conoce, el tema de las chilenas, es muy llamativo porque es un modo de finalización muy normal, porque se favorece el espectáculo, se favorece el ritmo, es muy alto, entonces es más, en principio lo que la gente ve es que es mucho más entretenido un partido de fútbol normal, que pueden estar moviendo la pelota tranquilamente, aquí no, aquí es constante y rápido, se juega muy rápido en ese aspecto. Entonces es un buen momento para ir y ver y apoyaros, y para que el público se acerque, ¿verdad? La verdad que lo mejor de todo es la promoción que puede tener, por un lado el Alevín, para que vean que también pueden jugar, por otro lado el femenino, que creemos que debe dar un paso hacia adelante, están ayudando mucho ahora en el Camp Nou, están llenándolo, estamos hablando de la primera división femenina, que se está llenando por fin los campos, entonces ¿por qué no ya implementarlo en la playa? Y obviamente los equipos que van a venir son equipos de élite, son equipos que están jugando, por así decirlo, la Champions League del fútbol playa, y ahora lo que estamos aprovechando es su pretemporada. Vamos a hacer un torneo para ellos, en el mejor momento para comenzar la liga, y encima vamos a dar un poquito de visión de las playas que tenemos en Alicante a nivel internacional, al venir equipos de Bélgica, Alemania, Francia, Portugal, si conseguimos la selección ucraniana, con sus problemas que tienen ahora, que nos solidarizamos con ellos y estamos intentando traerla. Y luego aparte es eso, es darle en el mejor momento, si el tiempo no lo permite, el sol y la playa, que es perfecto. Ojalá que el tiempo lo permita y que lo podáis celebrar. He visto que es más que un torneo, ¿no? Que también tenéis el triangular femenino y también el partido de invidentes, que se va a jugar justo antes de la gran final. El partido de invidentes, teníamos pensado primero hacer una especie de enseñanza para que los propios jugadores pudieran sentir cómo se puede jugar sin ver, más que ese partido. Entonces, seguramente se haga un pequeño partido y se invite a gente para participar y tener esa sensación de la dificultad de poder jugar sin ver. Muy emocionante, muy chulo, ¿no? De ver muy... Creo que va a ser un buen evento deportivo al que tenemos que acudir. Y a mí, a mí me encanta entre bambalinas mostrar todo lo que hay delante, pero también ver qué hay detrás, ¿no? Qué hay detrás de los focos. Y en ese sentido, esto lleva un evento deportivo de esta magnitud, lleva mucho trabajo. ¿Cómo os financiáis, cómo pagáis los viajes, los equipos? Incluso este tipo de competición seguro que también tiene una parte económica que se debe de financiar, ¿no? Sí, bueno, el torneo en sí es un poco para ayudar también a la financiación del equipo porque nosotros tenemos que pagar hoteles, tenemos que pagar desplazamientos. Este año competimos en tres sedes, creo que la primera es en Rosés, en Salou, en Cataluña. La segunda es en Murcia y la tercera es en Torrox. Todo esto, si te clasificas, vuelves a una cuarta. Son cuatro días por sede, son 12 chicas compitiendo, entrenador, son muchas habitaciones de hotel, mucha comida, los desplazamientos en autobús. Entonces, necesitamos un poquito de ayuda. El torneo, a la hora de conseguir patrocinios, es mucho más sencillo que una simple camiseta. Aunque estemos en la primera división femenina del fútbol español, sigue costando mucho que alguien quiera ayudar, porque al final es un dinero que no todo el mundo puede aportar, y más en los momentos en que vivimos, pero este torneo yo creo que nos va a ayudar, por lo menos al luego no tener que depositar tanto dinero. Tenemos que agradecer también ahí el apoyo que nos presta el ayuntamiento en ese aspecto que están ayudándonos bastante a la hora de sacar adelante el proyecto, tanto del torneo como en sí del tema del club. Hay que agradecerlo infinitamente porque es lo que está comentando. Es muy complicado en esta época de pandemia buscar patrocinadores que te quieran ayudar a mover ese equipo, aunque tiene un rédito publicitario y tal, es complicado, porque hay que reconocer que hemos pasado los dos años que hemos pasado y las empresas están todas como están. Entonces, que la gente apueste por el deporte en ese aspecto y que apueste por la promoción de nosotros, en concreto, el tema de las chicas o de la Riga Nacional, es complicado. Aunque sea una cosa muy bonita, que quieras o no, el deporte femenino en sí estábamos cada vez sacándolo más adelante, más hacia arriba, pero cuesta. Entonces, muchas entrevistas, muchas explicárselas a la gente, la visibilidad que va a tener, aparte de lo que ha dicho él también de las sedes, estas también, por ejemplo, tenemos la Liga Autonómica, tenemos luego en caso de ganar la Liga Autonómica, te vas a la Copa del Rey, que también es el desplazamiento a donde te quieran mandar, el año pasado fue a Mallorca, con lo que conlleva avión, hoteles, ya no solo a tu gusto a lo mejor, sino también el avión. Entonces, que la zona es un gasto que va sumando, va sumando, va sumando y la gente en ese aspecto nos ayuda o entonces la idea del torneo también es para poder conseguir sacar ese patrocinio, porque lo que ha dicho él, es más fácil conseguir que te patrocine un torneo aquí en Alicante, que a lo mejor que te patrocine una camiseta o que te pongan el nombre de la camiseta o distintos eventos publicitarios en ese aspecto. Entonces, trabajamos poco a poco, pero también para que vaya eso mejorando y sea más fácil a los equipos de participar. Y luego, a su vez, pues teniendo referencia a lo que ha dicho antes, no se me olvide, tenemos unas playas que son maravillosas a nivel mundial. Para la práctica del deporte, en concreto del fútbol playa, la arena es una maravilla. Somos de lo mejor que hay en el mundo en ese aspecto. Tenemos la ventaja de las comunicaciones que tenemos, el turismo, todo. En ese aspecto también estamos intentando que salga adelante todo esto para que se dé cuenta la gente de la gran ventaja que tenemos en comparación con muchos lugares del mundo. A nivel mundial, ya no hablamos solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, la seguridad que tenemos para los equipos cuando vienen aquí. No es lo mismo estar aquí que estar en algún otro país. A lo mejor no tienen la misma seguridad que tenemos aquí. Y lo que he dicho, la arena es maravillosa. A la hora de jugar, es una maravilla. Entonces, hay que potenciar a Alicante en ese aspecto. Consideramos que tenemos que potenciar a Alicante para que la gente lo tenga en cuenta. Claro que sí, ya no solo deportivo, sino también a nivel turístico. Toda la gente que vendrá a disfrutar de esta competición, de este torneo internacional, pero también a disfrutar de todos los atractivos turísticos que ofrece Alicante. Normalmente el jugador que viene una vez, quiere volver y vuelve. Repite. Siempre. Pues nada, se nos ha acabado el tiempo ya entre bambalinas. Tenemos una cita deportiva con el fútbol playa del 28 al 1 de mayo. Al 1 de mayo. ¿No? Pues ya lo sabéis, con esta cita deportiva a la que tenéis que acudir. Y si tenéis alguna empresa o podéis ayudar de alguna forma también a seguir proyectando este deporte, que ya sabéis que no solo es un deporte, es más que un torneo, más que un club, también podéis ayudar. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ojalá que el tiempo acompañe y que podamos disfrutar de este torneo internacional que tanto os ha costado organizar. Muchas gracias. Y ustedes nos vemos en el siguiente programa de Entre Bambalinas. Entre Bambalinas.